Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias a los medios de comunicación por asistir a esta rueda de prensa. Hoy estamos aquí para presentarles la Semana de Europa, una iniciativa enmarcada dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI, denominada Calahorra dos Milenios de Futuro, susceptible de ser cofinanciada al 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER, y en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. Del 28 de septiembre al 1 de octubre celebraremos la Semana de Europa, cuyo propósito es conmemorar el fin del plazo de ejecución de las actuaciones contempladas en la DUSI y dar a conocer cómo estas inversiones europeas han beneficiado a nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Calahorra, como entidad que ha gestionado estos fondos, organizará diversos actos durante la Semana de Europa para detallar las inversiones realizadas, los importes y, sobre todo, los avances y beneficios tangibles que estos recursos europeos han reportado a la ciudadanía, además de cumplir con el compromiso de difundir a través de actividades de participación ciudadana este proyecto. Las actuaciones y eventos que se van a celebrar comenzarán el día jueves 28 de septiembre con un evento institucional en la Casa de los Curas. Empezará a las 9 y media y será un evento íntimo en el que las personas invitadas serán cargos públicos y asociaciones y tendrán una invitación previa. El acto comenzará a las 9 y media con una presentación institucional a cargo de la alcaldesa del Ayuntamiento de Calahorra, Mónica Arceiz. Continuará con la presentación de la estrategia DUSI por los técnicos del Ayuntamiento. Y tras una breve pausa, a las 11 y media, daremos comienzo con una mesa redonda, componentes relevantes en esta materia, como son Agustín Díez Quesada, Subdirector General de Cooperación Local del Organismo Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial, Esther Herrán García, Directora General de Fondos Europeos y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de La Rioja y moderará la mesa redonda nuestros técnicos del Ayuntamiento. A continuación, se realizará una visita a las principales inversiones ejecutadas por la DUSI y terminaremos con un vino español para los asistentes. El viernes 29 de septiembre continuaremos con la Party EDUSI, que dará comienzo a las 6 de la tarde en la Plaza del Raso. Será una actividad gratuita y libre para todos los vecinos. Y comenzaremos con una ruta guiada y teatralizada por el Patrimonio EDUSI. Será a cargo de las voluntarias de turismo y la salida será desde la Plaza del Raso. Visitaremos edificios como la Casa Santa, la Casa de los Curas, la Plaza de la Verdura, el Deán Palacios, el Planillo de San Andrés, la Casa Carramiñana, Medranas y volveremos de nuevo al Raso, donde podremos realizar a las 7 y media una degustación de pinchos europeos gratuitos gracias a la colaboración de los establecimientos que se han adherido a esta iniciativa de Calahorra. Esta degustación irá acompañada también con una fiesta de DJs en la que estará a cargo el DJ David Posada. El sábado 30 de septiembre realizaremos un Bermud EDUSI a las 11 de la mañana, durará hasta las 2 y será en la Plaza de la Verdura. También será una actividad gratuita y libre en la que podrá asistir todos los vecinos y ciudadanos que quieran participar. Se ofrecerá una degustación gratuita de pincho y vino, se realizarán dos talleres infantiles de pinturas y palomitas para los más pequeños de 11 y media a 12 y media y habrá un fotocall en el mirador de la Plaza de la Verdura con temática europea para que cualquier asistente se pueda realizar fotos y marcar un poco ese día europeo. Esta fiesta también irá, también habrá la fiesta que irá a cargo de DJ Nuevo Rumbo. A nivel transversal, durante los días 28 de septiembre hasta el 1 de octubre, los establecimientos hosteleros y comercios locales de Calahorra que se han adherido a esta iniciativa ofrecerán una ruta de pinchos con temática europea, que podréis consultar en este tríptico que se os entregará. Y bueno, pues les invitamos a todos a que participen en esta iniciativa y disfruten de la Semana Europea en Calahorra. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿Tienes dos establecimientos de comida para llevar? Sí, pues hay 24 establecimientos entre bares y restaurantes y dos establecimientos de comida para llevar. Y un poco por recordar, ¿qué cantidad de dinero ha aportado Europa? Sí, bueno, la EDUCI contempla una inversión en el casco histórico de 3.964.000 euros y obtuvimos la cofinanciación del 50% del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER que asciende a la cantidad de 1.961.815 euros. En cuanto a la parte EDUCI y a la ruta guía de Tratralizada, pues bueno, por cuestión de tiempos hemos tenido que reducir la ruta algunas de las actuaciones que os hemos comentado, pero bueno, también hay otras que no se han incluido como por ejemplo la Cuesta del Rufo, Murallas o Cárcava. No sé si hay alguna pregunta más. Vale. Pues muchísimas gracias. 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 Gracias.